El templo interior, abriendo puertas hacia tu ser más profundo. ¿Cómo ver el aura de las personas? Hoy traemos ejercicios prácticos y sencillos para poder ver el aura. Lo primero que debes saber es que todos venimos de la misma fuente, todos estamos hechos de la misma esencia, y por este motivo todos podemos ver el aura de las personas. Sí es cierto que hay personas con mayor o menor facilidad o sensibilidad desarrollada para poder ver el aura, pero con estos ejercicios que te proponemos y práctica podrás ver el aura de las personas sin problemas. Si quieres tener acceso a más contenido como este, no olvides suscribirte y darle a like, es totalmente gratis. ¡Empezamos! El aura es el campo de energía sutil y electromagnético que rodea a todos los seres vivos, y ésta se ve afectada por el estado físico, mental y emocional de cada individuo. Ella refleja las situaciones que experimentamos. Es un halo de luz de colores que fluye del cuerpo. Este campo de energía tiene hasta un metro de diámetro, y muestra lo que en realidad somos y estamos viviendo. Pero ¿cómo podemos ver el aura? Para apreciar este campo sutil energético que nos rodea, debemos practicar y entrenar nuestra vista, ya que estamos acostumbrados a tener siempre una vista central, mientras que nuestra visión periférica no está tan desarrollada, y ésta resulta esencial para poder ver el aura. Te traemos estos ejercicios para que puedas practicar. Empieza con tus manos. Empezamos con las manos, ya que éstas emiten más energía que el resto del cuerpo. Busca un fondo blanco, y coloca tu mano. Relájate. Hace unas cuantas respiraciones profundas. Calma tu mente. Presta atención a las manos quietas, sin mover los ojos. Y centra tu vista en el centro de la mano. Con algo de paciencia notarás un brillo o halo que empieza a rodear la mano. Sin mover los ojos, prestamos atención, con visión periférica, a este brillo o halo. Ese halo o brillo es tu aura. Práctica para ver el aura de otra persona. Para observar el aura de otra persona, debemos practicar un poco más. Pídele a otra persona que se coloque delante de ti, a un metro y medio de distancia. Como dije antes, te recomiendo un fondo blanco o claro, sin cuadros o adornos que molesten el ejercicio. Relájate. Relájate y haz unas cuantas respiraciones profundas. Relaja tu mente. Disfruta del ejercicio, sin expectativas. Enfoca tu mirada a la altura del entrecejo de la persona. Trata de que tu mirada no se mueva hacia otro lado. Esto es para poder ampliar tu visión periférica. Con calma y paciencia, miraremos fijamente a ese punto del entrecejo de la persona, relajando nuestra vista. Y permitimos que el aura de la persona se exprese. Al principio, el aura puede verse de color blanco. Y conforme avances en las prácticas, podrás distinguir el color que predomina en ella. Todos tenemos un color que es predominante en nuestra aura. Y a este color se le pueden sumar otros, dependiendo de la etapa que estemos pasando en nuestras vidas. Puedes practicar también con una planta. Coloca una planta frente a ti, a un metro y medio de distancia. Elige otra vez que el fondo de detrás de la planta sea de color blanco o claro. Siéntate y haz unas cuantas respiraciones profundas, para que tu mente se relaje. Y enfoca tu vista un par de centímetros arriba de la planta. Si logras ver algo luminoso alrededor de la planta, felicidades, eso es el aura. Empieza practicando 5 minutos al día, ya que al principio puedes ser cansado para tus ojos. También hay otras formas de poder ver el aura. Podemos empezar con tratar de sentirlas. Identificar cómo nos sentimos cuando estamos al lado de alguna persona. con nuestro sexto sentido. También hay personas que pueden ver el aura con los ojos cerrados, visualizando a la persona que quieren percibir. Pero esto requiere mucha más capacidad sensitiva. Estas personas suelen tener activado su tercer ojo. La técnica de ver el aura requiere práctica. No te desesperes. Solo ten la intención de verla y sé paciente. Pero sobre todo, al momento de tu práctica, trata de estar lo más relajado posible. De esta manera, tu mente se aquieta y tu visión se amplía. Aquí te dejo dos vídeos que seguro te pueden interesar. Cómo saber si tienes un don y cómo abrir el tercer ojo. Nos vemos en el siguiente vídeo. Un abrazo.